Porque nadie se atreve a venir aquí a ponerle cara al presidente y decirle señor López Obrador, deje de destruir a México. Pero no se preocupen, para eso estamos en la oposición. Para eso estamos. Entonces están desesperados, no encuentran cómo llegarle al pueblo de México. Segundo, porque piensan que el pueblo no es lo suficientemente inteligente para darse cuenta que esto que vienen a hacer son shows mediáticos. Y que no penetran allá abajo. Como no están acostumbrados a caminar a ras de tierra, como no están acostumbrados a la interlocución con la ciudadanía, pues no entienden cuál es el sentir del pueblo. Hola, hola. ¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? Los saluda su amigo Robert. Le pegan tremenda arrastrada a Kenia López Rabadán por desviar la atención de los ciudadanos. Ya que ahorita está sucediendo en México, en la política mexicana, lo de los audios de Alito Moreno, este ser nefasto, asqueroso, misógino, que se envuelve en la bandera de las feministas, pues ya ha sido evidenciado y hasta han salido chayoteros embarrados. Y como siempre, los panistas haciendo el trabajo sucio, distrayendo la atención, queriendo lucrar con otras tragedias, queriendo lucrar en otros temas. Pero esta vez no les resultó, porque salió un valiente diputado a decirle que eso es puro show, que la gente sí se da cuenta, que los verdaderos ciudadanos mexicanos a pie conocen y están bien informados y saben de lo que se trata todo este montaje. Pues vamos a ver el video de la paliza que le dieron. Con su venia. Presidenta, ¿recuerdan cuando López Obrador dijo que no iba a tirar ni un solo árbol? Esa es la realidad. ¿Recuerdan cuando incluso se atrevió a mentirle al pueblo de México y dijo que iba a plantar árboles? Esa es la realidad. ¿Recuerdan cuando de manera cínica le mintió al pueblo de México diciendo que iba a cuidar el medio ambiente? Esa, esa es la realidad. Evidentemente en Morena no les gusta la ley, no les gusta el Estado de Derecho, no les gustan los contrapesos. Este agandalle, esta brutalidad sistemática de querer aplastar a los otros poderes es una vergüenza. Es necesario que estas acciones que el gobierno lastimosamente ha definido se tengan que parar. Están destruyendo el patrimonio cultural. Están destruyendo al poder judicial. Quieren minimizarlo. ¿Saben? ¿Saben que esas acciones son claramente de un gobierno autoritario? Alguien que no respeta al poder judicial, que no respeta una resolución de un juez, alguien que aplasta la ley, no puede decirse autoridad. No tienen autoridad moral, señores de Morena. Dejen ya de destruir a México. Concluyo diciéndoles, esta imagen los va a acompañar toda la vida. Es una imagen de destrucción, es una imagen de corrupción, y es una imagen que claramente demuestra que el presidente miente de manera sistemática y lamentablemente no hay aquí una o un legislador de Morena que prefiera, concluyo, que prefiera defender a su entidad federativa. No hay uno. Porque nadie se atreve a venir aquí a ponerle cara al presidente y decirle, señor López Obrador, deje de destruir a México. Pero no se preocupen, para eso estamos en la oposición. Para eso estamos. Sí, por favor. Déjenme, gracias. Ustedes también pasaron el tiempo. Solamente déjenme decirles algo. Qué lamentable que no tengamos un solo senador, ni senadora, ni diputada, ni diputado de Morena que venga a defender al pueblo de México. ¿Es cuánto, presidente? Con su venia, senadora presidenta. Quisiera en primer lugar contestar a quienes me antecedieron que quien mencionó que no hubo participación de la DEA en ninguna agencia norteamericana en el operativo de Caro Quintero no fue el presidente López Obrador. Fue el propio embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, quien así se lo afirmó a los medios mexicanos. Segundo lugar, ¿por qué no fue el presidente a un funeral? Porque el respeto se demuestra de muchas maneras y ya no son los tiempos en donde teníamos funcionarios que eran verdaderos zopilotes y que cuando alguien fallecía de las Fuerzas Armadas hacían el alboroto de las pompas fúnebres en el campo Marte, pero en lo oscurito García Luna y sus cómplices se aliaban con la delincuencia organizada. Y están ustedes muy regocijados porque el gobierno de Estados Unidos inició un procedimiento de consulta. Es un procedimiento normal, está comprendido en el Tratado de Libre Comercio, está en el capítulo 31 y déjenme decirles que no es la primera vez que se implementa. Lo usó Estados Unidos contra Canadá en un tema de lácteos, lo usó el propio Canadá contra Estados Unidos en un tema de células fotovoltaicas y lo usaron México y Canadá contra Estados Unidos en un tema de reglas de origen en el sector automotriz. Entonces, es un procedimiento que hay que esperar que se desahogue y deberían ustedes estar del lado mexicano y no regocijándose con el lado estadounidense. Y por ahí, también uno de sus voceros, Loret de Mola, dijo que la visita a Estados Unidos hubiera sido para entregarle 1.500 millones de dólares para modernización de las aduanas. Entiendan, hay un fideicomiso de aduanas que cuando empezó este gobierno tenía 30 mil millones de pesos, hoy tiene 100 mil millones de pesos y se van a usar 30 mil para modernizar los puertos y las aduanas mexicanas que a quién conviene, pues a México porque hay que dinamizar nuestro intercambio comercial con la nación más poderosa del mundo. Ahora resulta que quieren aduanas obsoletas para no fortalecer nuestro comercio con Estados Unidos. Y vienen aquí a hablar del Tren Maya y yo les quiero responder. El asunto de la seguridad nacional es un tema muy amplio y seguridad nacional implica también desarrollo económico integral de todas las regiones del país. no podemos arriesgar un problema social en el sur del país por el descuido, por la marginación en que lo hemos tenido. Por eso también el Tren Maya es un asunto de seguridad nacional. Tiene una pregunta el diputado Atanasio para usted, diputado, si usted la acepta. Sí, nada más permítame un minuto para contestar y decir que vienen aquí con una foto de algunos árboles destruidos pero son incapaces de traer una foto de los millones de árboles que Sembrando Vida ha estado repartiendo y sembrando por todo el territorio nacional. Y dicen, vienen a hablar de aumento de una obra que es de beneficio para el pueblo pero se los olvida del robo en la estela de luz que hizo Felipe Calderón y que no sirve para nada. Absolutamente para nada porque ni siquiera es algo estético. Adelante, diputado. Adelante, por favor, con su pregunta. Gracias, diputado Marco Rosendo Medina. Sin duda la oposición ha criticado mucho la visita de nuestro presidente a Estados Unidos. Hoy usted ha hecho referencia de que nuestro vecino el país del norte sin duda Andrés Manuel López Obrador con su homólogo trae para México muchos acuerdos muy importantes en beneficio de nuestra nación. Sería tan amable por favor de ampliar sus comentarios. Sí, es tan amable, diputado. Muchas gracias, diputado. Miren, la oposición en una actitud más parecida a Juan Nepomuceno Almonte le ha apostado a que hay una mala relación con Estados Unidos. cuando gobernaba Trump cuando ganaba los republicanos decían que íbamos a tener una pésima relación y sin embargo fue una relación de respeto y fluida entre México y Estados Unidos. Cuando ganaron los demócratas ahora dijeron que las cosas iban a cambiar y que íbamos a tener una mala relación con Estados Unidos. Les molesta que tengamos una política diplomática con Estados Unidos de cercanía, de amistad, de respeto pero sobre todo de algo que ellos nunca mencionaron de soberanía, de respeto a nuestra soberanía. Y yo le pongo un ejemplo. Fuimos tan hábiles diplomáticamente que fuimos de los primeros países a los que Estados Unidos aprobó la venta de vacunas contra el COVID pero también Estados Unidos entendió nuestra posición de que podíamos comprar vacunas anticovid a Rusia y a China sin que eso demeritara nuestras relaciones diplomáticas y eso es consecuencia de la diplomacia mexicana de demostrar que somos vecinos que somos amigos que somos aliados comerciales pero que también tenemos una posición de respeto frente al mundo y que la tenemos que hacer valer. Eso es lo que trae de consecuencias y de beneficios la relación que tenemos con Estados Unidos y ahí está les molesta que el presidente Biden se lleve bien con el presidente López Obrador que sorrían que aparezcan en una posición de armonía y de amistad porque ellos quisieran desaires desaires al presidente mexicano y no se dan cuenta que en realidad sería al pueblo de México pero eso no va a pasar porque aquí hay un gobierno preocupado por mantener una buena relación con Estados Unidos porque sabe que somos aliados y que vamos a seguir siéndolo por mucho tiempo porque así nos obliga además nuestra relación geopolítica. hay otra pregunta del diputado Reginaldo adelante diputado vemos que la oposición siempre camina en la ruta de disputar un tema que se llama percepción y llega a tal grado de que hacen un poco de show para ganar el tema de la percepción es un tema ya de espectáculo pero ¿cuál crees que sea la razón? ¿por qué no se salen de ese esquema y se van al tema un poco autocrítico? ya fueron gobierno en el caso del PAN y del PRI y no camina nada de la ruta de reconocer lo que se está haciendo bien y lo que ellos hicieron mal ¿cuál crees que sea la razón? porque en esa lógica no hay duda de que van a perder las elecciones nuevamente y no tienen posibilidad de entender al pueblo de México ¿cuál crees que sea la razón? Muchas gracias diputado yo le contestaría con tres argumentos tres razones la primera porque hay desesperación porque de los últimos veintitantos procesos electorales que ha habido en el país de treinta procesos electorales que ha habido de dos mil dieciocho a la fecha hemos ganado veintidós no encuentran cómo llegarle al pueblo de México segundo porque piensan que el pueblo no es lo suficientemente inteligente para darse cuenta que esto que vienen a hacer son shows mediáticos y que no penetran allá abajo como no están acostumbrados a caminar a ras de tierra como no están acostumbrados a la interlocución con la ciudadanía pues no entienden cuál es el sentir del pueblo y tercero porque están acostumbrados a los shows mediáticos así lo hicieron cuando fueron gobierno ahí está el caso ahí está el caso de su vocero Loret de Mola cuando montó con García Luna el show mediático de la detención de Florán Cacés y del grupo de juntos secuestradores son shows mediáticos armados así lo han hecho siempre y así pretenden hacerlo ahora quieren ganar las elecciones a gritos y sombrerazos pierden la cordura pierden el elemental sentido de respeto se autodemeritan con esas actitudes pero no vamos a caer en esas posiciones porque nosotros tenemos algo muy valioso que ellos y ellas no tienen el respaldo pues bueno amigos hasta aquí termina el video del día de hoy espero que les haya gustado no quiero irme sin antes hacerles una pregunta a usted que me está viendo usted que tiene una gran opinión siempre en la política ¿por qué no sale Lili Tellez Xochitl Galvez Keniel López Rabadán a criticar los temas de Alito porque ya está comprobado que es un misógino asqueroso de lo peor corrupto y nadie sale de los opositores ¿dónde está Loret de Mola? ¿dónde está Pedro Ferriz? ¿dónde está el perro alemán? ¿dónde está Carlos Marín? ¿dónde están esos que le están tire y tire a Alito Moreno y están evidenciando toda su asquerosidad? pues no lo hacen no lo hacen ni lo harán porque perro no come perro aparte pues ellos se dedican a hacer el trabajo sucio distraer con otras cosas para ocultar lo que están haciendo las porquerías que están haciendo los de su mismo partido pues espero que les haya gustado dejen su like compartan esta información y nos vemos hasta la próxima